¿Sabías que ofrecer a tus clientas los productos de maquillaje Natura te brindará grandes oportunidades para tu negocio? Las líneas de maquillaje Natura ofrecen una amplia variedad de productos como lo son nuestras bases, cada una para distintas necesidades y preferencias. Tu clienta, al encontrar su favorita, no va a querer cambiarla. Así como labiales, sombras y otros productos que compramos de manera frecuente, ampliando nuestra gama de colores y opciones de looks para cada ocasión. Por eso en Natura, creamos para ti el ritual de maquillaje expresa tu belleza Natura. ¿Cómo funciona? Invita a uno de tus clientes a vivir una consultoría de automaquillaje Natura. Tu cliente invitará a 5 amigas o familiares a una experiencia donde aprenderán tips para maquillarse a través de la experimentación de nuestros productos. Semanas antes, previamente, practica tus diálogos y pasos del manual e incrementa tu conocimiento en esta categoría. Un día antes, asegúrate de que todo tu material y producto se encuentre limpio y en buen estado. En caso de no ser tu primer ritual de maquillaje, cerciórate de tener la cantidad suficiente de producto para el número de personas confirmadas. Unas horas antes, viste de manera formal, de preferencia color negro y liso. No olvides aplicarte un poco de perfume y poner especial atención en tu maquillaje finalizándolo con tu labial favorito Natura. Una hora antes, asiste a la casa de tu cliente anfitriona con anticipación. Monta la mesa en donde llevarás a cabo el ritual como se sugiere en el manual y acomoda los materiales suficientes para cada persona. Comencemos con nuestro ritual de maquillaje. Expresa tu belleza Natura. Recibe a los invitados de manera cordial. Entrégales una hoja de tu blog, Quiero conocerte, en donde anotarán sus datos. Solicítales que dejen vacíos los campos de la sección Mis productos favoritos, pues los irán llenando durante el ritual. Terminando el ritual, recogerás estas hojas para que tengas un registro de posibles clientas y sus productos elegidos. Dales la bienvenida y preséntate. Comienza hablando de Natura y nuestro concepto de belleza. Coméntales que el maquillaje para Natura es un instrumento de autoconocimiento, placer y revelación de nuestra propia belleza. Y continúa hablando de nuestras dos marcas, Una y Viva. Menciona que para lograr un maquillaje de acabado profesional y duradero, es importante preparar la piel con 5 sencillos pasos. 1. Limpiar 2. Exfoliar 3. Tonificar 4. Hidratar 5. Desmaquillar Ha llegado el momento en que experimentaremos con cada uno de los productos. Invita a pasar al frente a un invitado como modelo. De preferencia, que sea tu cliente anfitriona en agradecimiento. Menciona que realizarás los pasos en la modelo, pero que ellas deben aplicarlo en su rostro. Coméntales que primero observen y luego repliquen. Menciona que dividiremos nuestro automaquillaje en tres segmentos, rostro, ojos y labios. Vamos a comenzar por el rostro. Rostro El paso número uno es preparar el rostro. Este paso unifica el tono y textura de la piel, prolonga el efecto del maquillaje y mantiene la piel sin brillo por más tiempo. El Blur tiene un efecto perfeccionador y su tecnología Blur Me disimula señales, líneas de expresión y poros. Aplica en el dorso de la mano de cada una de tus invitadas una pequeña cantidad de producto. Deposita, con la yema de los dedos, una suave capa del centro del rostro hacia afuera, de manera uniforme. El paso número dos es uniformar. Genera uniformidad en el rostro, disimula imperfecciones y permite lograr una piel sedosa, sin brillo excesivo y con acabado natural. ¿Sabías que en promedio las consumidoras mexicanas utilizamos base de maquillaje cinco días a la semana? Háblales a tus invitadas de las distintas opciones que ofrece Natura de acuerdo a cada necesidad. Encontrarán su favorita y no van a querer cambiarla. Hoy ocuparemos la base líquida Matific, que tiene una fórmula leve. Es de larga duración, controla el brillo y tiene un factor de protección solar 15. Coloque en el dorso de la mano de cada una de tus invitadas una pequeña cantidad de producto. Y coméntales que con la esponja apliquen de manera uniforme en todo el rostro y el cuello. Ojos. El paso número uno es iluminar e intensificar la mirada. Este paso genera diversos matices, definiendo, aportando luz y permitiendo crear diferentes looks. El sexteto de sombras clásico permite una fácil combinación de colores. Tiene tonos con acabado mate o brillante de larga duración y presenta alta transferencia de color. Para delinear e intensificar tu mirada, identifica los tonos oscuros, que son los tonos 4, 5 y 6 identificados en tu manual. Aplícalos en el pliegue del ojo, de afuera hacia adentro, formando una C invertida. Acentúa el color tanto como lo desees y difumina. Toma en cuenta que entre más cargado el ojo, es preferible para un maquillaje de noche. Entre más ligero, para un maquillaje de día. Para brindar volumen al ojo, identifica los tonos intermedios, que son los tonos 2 y 3 identificados en tu manual. Aplícalos presionando suavemente con el aplicador en el párpado móvil, desde el lagrimal hacia el centro, fundiendo el tono medio con el oscuro. Para agrandar y dar luz a tu mirada, identifica el tono claro iluminador, que es el tono número 1 identificado en tu manual. Aplícalo debajo del arco de la ceja y el lagrimal. El paso número 2 es enmarcar. Este paso define la forma de los ojos, resaltando la mirada y el color. Modela y corrige el aspecto de los ojos y brinda una sensación de pestañas más largas y gruesas. El lápiz cajal para ojos es ideal para delinear dentro y fuera del ojo por su adherencia y color. Además, tiene una punta para difuminar. Traza una línea pegada al nacimiento superior de las pestañas, sin importar que esta no quede perfecta. Una vez aplicada desde el lagrimal hasta la comisura externa, podrás difuminarla sutilmente para alcanzar un efecto degradado de color. Para una mirada con más fuerza, realiza un delineado marcado, pero no demasiado grueso. El paso número 3 es ampliar. Este paso resalta, destaca la mirada y otorga mayor amplitud a los ojos. La máscara Ultra Volumen a prueba de agua otorga 106% más volumen en la segunda aplicación y es ideal para pestañas delgadas, ya que aporta mayor volumen y una apariencia densa. Ahora, riza las pestañas creando un excelente soporte para mantenerlas por más tiempo. Aplica tu máscara Ultra Volumen a prueba de agua en forma de zig-zag de medios a puntas para separar las pestañas. Aplica con la punta del cepillo de medios a puntas. Si lo que deseas es dar grosor a las pestañas, completa la raíz. Labios El paso número 1 es dar color. Este paso hidrata y suaviza los labios para conseguir una boca llamativa, vivaz y saludable. Protege del sol y contribuye a mejorar la apariencia mediante el brillo y el color. Los labiales Intensifique hidratan hasta por 24 horas. Ideales para quienes buscan hidratar sus labios, además de dar color. Restauran los labios, brindan alta cobertura y color intenso. Aplica el lápiz labial con el pincel desechable de manera que no luzca muy marcado en los contornos. Pide que tomen el espejo y observen a esa persona. Agradezcan y admiren el reflejo de su belleza, de su mejor versión de ellas mismas. Agradece la presencia de los invitados y de la clienta anfitriona. Aclara posibles dudas. Reúnete con cada una de las invitadas y llenen juntas los códigos de venta de sus productos favoritos o que les favorecen con su tono de piel para cerrar la venta. Te deseamos mucho éxito en este ritual de maquillaje expresa tu belleza y confiamos que a través de este momento de encantamiento podrás lograr clientes leales e incrementar tus ganancias. Experimenta, encanta y obtén grandes ganancias.